La Organización de Ciegos de Nicaragua destacó cómo las personas con discapacidad están teniendo la oportunidad del acceso del empleo desde el enfoque de derecho, donde las empresas les han brindado oportunidades a través de las ferias de empleo. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y la Ley 763, que es la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Nicaragua, incluye en su artículo cuarto relativo a los derechos laborales el tema del acceso al empleo desde el enfoque de derecho, partiendo de la premisa de nada de nosotros sin nosotros. Y esta es una dinámica de trabajo que han adoptado las entidades públicas y privadas, y en esa dirección hoy se está realizando una feria de empleo, precisamente aquí en el Hotel Hex de Multicentro de las Américas, en donde las personas con discapacidad visual están participando, en este caso nueve personas con discapacidad visual, para ser tomadas en cuenta en los procesos de selección. Es importante destacar que en esta ocasión las empresas participantes, porque es el sector privado quien convoca, han tomado la decisión de no limitar los puestos, sino que conocer a las personas sus habilidades y con base a eso crear algunas oportunidades laborales para estas personas. Se estima que desde el año 2007 alrededor de unas 430 personas han sido incluidas laboralmente y este año han ido en aumento. Es un proceso gradual, principalmente porque partimos de que el empleador tenga la conciencia de que la persona con discapacidad visual va a ir a aportar a las empresas, a las instituciones, a cualquier entidad, ya sea pública o privada, como cualquier trabajador, y que no va a representar una carga laboral. Ciertamente la ley 763, como decía en su capítulo cuarto, relativo a los derechos laborales, establece un sistema de cuotas. Sin embargo, nosotros estamos apelando a que los empleadores contraten por conciencia, porque la ley establece un sistema de cuántas personas tienen que formar parte de la planilla de trabajadores. Sin embargo, estamos apelando a la conciencia para que los empleadores estén claros de que la persona con discapacidad va a ir a ser un factor de contribución al desarrollo institucional de la entidad a la que representa. Noticias 12, Darlen Telles.